Grupo Fórmula presenta No es falso, pero no es verdadero La radio de la república con Chumel Torres Señora bonita, mi amigo, amo de casa, otra vez lunes de bajón Pero no se me achicopale que lo mejor contra el bajón es la desinformación Y para eso hemos llegado Pare la oreja, súbale a su radito porque estas... Estas son las noticias Se convocó, se marchó y se llenó Con el zócalo a reventar y en plazas de todos los estados Miles de mexicanos se manifestaron en contra del plan B de la 4T El INE no se toca O el norte o nada Tesla advierte que si no se instala en Nuevo León Se llevará su planta a Indonesia ¿Ya de plano? Aluches, chaneques y hasta estatuas Amli publica en sus redes fotos sobre un supuesto aluche en el Tren Maya Híjole, ¿ya qué le decimos? Y en la mañanera Sí se llenó, pero yo lo llené 60 veces Dice Amli Sobre la marcha de ayer Y dice que los que fueron No les importa la democracia Completamente en vivo y en directo Desde el estudio C de Telefórmula El que usa todo mundo Abriendo la conversación Sin romper un solo vidrio Se quedan con el mercader de la desinformancia El tratante de la fake new La marchanta de la radio Chumel Torres La radio de la república Con Chumel Torres Bienvenidos a Dios Y bienvenida a La radio de la república Les saluda como cada día Chumel Torres Y me acompaña como siempre Gabriel Omi Osvaldo Casares Y todo el equipo que hace posible este maravilloso programa Que se gesta Y como somos pro vida Le damos vida Y se lo presentamos en este pesebre Que es Radio Fórmula ¿Qué rosa viene? Ah, no, salmón ¿Qué salmón viene usted? Es una chamarra que me regaló un vato Es un vato bueno Sí, la verdad que sí Pero no No te estás ayudando Pero ok Mira qué bonita la playera Muy elusiva No, un diseñador de Durango Fíjate Porque yo soy un poco mucha moda para todas las niñas Muchachos ¿Qué onda la marcha? Mira Aquí se dijo Y es la primera vez que nos equivocamos, creo Por si le quieran anotar Pensábamos que no iba a haber banda Pensábamos que iba a haber Pipitilla Pipitín Sigi Y güey Pero no se podía Ni entrar ya al Zócalón Ni a las calles aledañas Sí, güey Yo llevé mi puesto de jicaletas No se podía No podías No te dabas abasto de la cantidad de gente Yo me fui a vender rosarios Allá a toda la gente panista Vi que pusiste tu anuncio Tu letrero Exacto Jatija curatoria Este El deuteronomio Ah, no fuiste tú que pusiste el de García Luna Ah, es el letrero de García Luna Tengo que platicar Pero a ver Empezamos por decirle lo que usted ya sabe Ah, ya viene de rosa con la marcha Bueno, no La marcha de defensa del INE Porque pues el plan B básicamente quiere desmantelar Bueno, no desmantelar sino quebrar al INE Para que no tenga tanto colmillo Este, se llevó a cabo el día de ayer en el Zócalo Pero, bueno, y en más de 100 ciudades De acuerdo con el New York Times Con el New York Times Esa publicación neoliberal Ese pasquín neoliberal Que es dueño Felipe Calderón Claro, obviamente Él escribe Él toda la noche En el New York Times Dirigido por Felipe Calderón Este Más de 100 ciudades Y acá en la Ciudad de México Tenemos un cuate Le mandamos un saludo al querido Hyotz Y él Yo veía sus stories Que él quiso ir a la marcha Y se la peló O sea Se quedó en la calle En el padero Digo por crudo Porque igual se levantó a las 12 del día Hyotz Hyotz Que vive en la que duerme en las banquetas Exacto Estaba sorprendido Vamos, para alguien que se ha creado en las calles Que se ha creado en las calles Exacto Que todo lo apantallara Todo este asunto Todo este movimiento La cantidad de gente que había La cantidad de banda Sí, era para decir Bueno, si Hyotz se sorprendió Es que debió haber estado Estadón Mira nomás Estadón Oye, ahora sí, raro Photoshop, claramente Ahora sí jaló Webcams de México Porque nomás jalan los eventos de izquierda Y esta vez sí Ven nomás No, es que había era imposible Ven nomás Ay, Dios mío Pero si se dan cuenta Hay un elemento que no está En medio del Zócalo de Chimel Torres ¿Qué? ¿Qué falta? ¿Qué te falta en esa postal? Yo no me he dado cuenta de eso Hasta que leí ayer los guiones Para el pulso de hoy Ambro quitó la bandera El del Zócalo, güey O sea, ¿qué mensaje da, güey? Sí, sí, sí Ahora Y hubo varias cosas Para que no se vea patriota ¿Sabes? Para que no se vea Ajá, que no se vea patriota Pero bueno El tema es que puedes quitar la bandera Pero no puedes quitar a los mexicanos Ahí tenemos las imágenes del Zócalo repleto Y una cosa que señalaba Paco Huidobro, el músico en Twitter Decía A pesar de que es una marcha Locales y joyerías abiertos Porque saben que cuando es verdaderamente ciudadano Pues están seguros No va a haber su quebradita de vidrio Su levantadita de cortina Su macanazo ahí en la nuca Sus patadones a los teléfonos públicos El oxito sin... Un oxito ahí Digo, si le va bien Orinado, ¿verdad? Ah, no Si le va... Ningún gas lacrimoque, no O sea, vamos Todo mucho en Santa Paz Mucha armonía Cosa, güey, que sueña Cualquier marcha Que se tiña tantito de rojo Pero mira, hubo Hubo manifestaciones en Nuevo León En Sinaloa, en Hidalgo En Campeche, en Morelos Por pura gente Todos lados Todos lados Sí, sí, sí Guerrero, Zamolipas Y jefe y mi papá le mandó un abrazo Ahí me mandó Ahí marchando Y yo, papá, te vas a solear Llévate tu Gatorade No, entonces Y a mí me mandó una foto muy bonita Que tenían este Como gerenciales del INE Y decía El INE no se toca Entonces vamos a hacer una foto ahí con el Y otros muy enojados Mario Delgado diciendo que todo Había sido una farsa Sí, que era una farsa No, bueno Amlo diciendo que el que marche Marcha en pro de García Luna Que vamos al siguiente punto Que vamos al siguiente punto Ah, bueno, eso va Justo ¿Qué pasó ahí? Increíblemente De la nada En medio del Zócalo Bueno, en una parte No exactamente En Palacio En Según Yuna Yo te voy a decir Era el Congreso De la Ciudad de México Ahí está Ahí está Una pancarta gigantesca Diciendo Hashtag García Luna No se toca Ahí arriba decía Pan Pan Hijos de Claramente No la hicieron Los de la protesta Claro que no ¿Por qué harías eso? Para empezar Como dice el Gabriel No nos dejarían ponerlo Yo solo digo ¿Quién tiene acceso A esos locales? A esas oficinas Correctamente Seguramente Son del pan ahí No duró ni 30 minutos Y ahí la banda Lo quitó Y dijo ¿Sabes qué, güey? De esto no se trata Hijos de la fregada No empiezan ahí Con sus partidismos Qué barato, güey Qué barato, güey Sí, sí Y ahora Hubo gente Es sin filtración Que chafa, ¿eh? No, ya hubo gente Este, yo me acuerdo Hay un güey ahí El Naredo Ese zarpullido de persona Que estoy diciendo de Aquí vemos a la oposición Con sus pacatas Calla, buscaban Buscaban esa foto Déjalo Que se quede 5 minutos Tomar la foto Y mira Ya está Tómalo, güey No pasa nada, güey Vínculalo ¿Qué tiene, güey? Dije que la marcha Le decían en Twitter La narcomarcha No sé qué Bato Pobre idiota Y la neta aquí es ese Animales Son bien, son bien Hijo, es que sí son especiales Sí, pero el tema es ese, güey Háganla Háganla el ruido que quieran Esa madre está Hasta la fregada Hasta el cepillo De gente que queremos defender Un instituto Y que justamente Lo decían varias pancartas La marcha es para que ustedes Puedan votar Por el estúpido Que ustedes quieran Esa es la democracia Sí Tu opinión así Desinformada Podemos defenderlos a ellos Chata, chafa Tu opinión que es básicamente Comida de perro La comida de perro De las opiniones De las opiniones Merece ser escuchada Aún que tú Tienes líquido Amniótico todavía En el cerebro Que todavía no se te cierra El córtex El ombligo todavía no se le sale Que todavía no se te bota El ombligo, caralito O sea, aún así Siendo un 70% mexicano Y teniendo creencias Más estúpidas Y obtusas del mundo Así Mientras caminas Y arrastras las manos Todavía Con la gotita de baba Que se te cae así Como un genio De condorito Eres mexicano Y mereces ser escuchado Eso fue por ti, hermano Esta marcha es por ti Agradece Se hizo por ti Dispíate el hocico Y agradece, caralito Las dos palabras Que sabes en español Contrabajo Ahí con los medios Exacto Ahí están Son por ti, hermano Si tu dedito cuenta Como el güey que puso en Twitter Sin raciocinio Ni se escribe así Pero mereces ser escuchado Así con tu prepita trunca No hay problema, caralito Así, así eres Con tu credencial de la prepa De hace catorce años Así, güey Así, facturero Como eres ¿Qué entiendes, güey? Viviendo en la clandestinidad Comprando cigarros sueltos Así te queremos Chinos ¿Eh? Cigarros chinos Así Así fumando cigarros chinos Así te queremos Tomando caguama Durante el embarazo Así Todo eso fue Todos somos Una caguama Una caguama Ahí embarazada 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 y vapeando Así te queremos ¿Qué entiendes, güey? Buchona que no pone Para la botella También, también También para ti También este México Es para ti Es que es plural Es plural Es plural Y la neta Mucha gente que fue A la marcha Mucha banda Nos está diciendo Uy, ustedes le caieron No sé qué Yo estaba en una comida Este, pero En espíritu Comiendo por la democracia Comiendo por la democracia Me estaba comiendo No, disculpenos Pero tenemos que trabajar En domingo ¿Verdad? Sí, no, sí estamos No, la verdad es que Tenemos los guiones que hacer Y creo que La parte padre es O sea Como desde la trinchera esta Que la haga la banda Que sea ¿Cómo te digo? Orgánico Sí O sea, los que fueron Gracias Y los que no Pues también No pasa nada Los que no Ahí están las imágenes Papá Hazlas taquito Y luego te le pones salsita Y te las comes así Y dices La narcomarcha No sé qué Está bueno pues Oye, ahorita Rezalolo Lo que platicamos de La foto Yo quiero hablar de la foto Sí, sí, sí Es que el presidente Digo, vamos a adelantarle Un spoiler para que se quede El presidente Puso en Twitter Una foto de que Mira nada más Lo que se encontraron aquí Una luche Una, ay Dios Sí, Alicia Lush Sí, Alicia Lush Ahí en la red social Puso una de esas Como de un astronauta Sí, síganos en el segundo bloque Nosotros volvemos rapidísimo Regresamos La radio de la república Con Chumel Torres Amigalácticos Este viernes 3 de marzo Regresa tu podcast De confianza Se dice y no pasa nada Un lugar en el que Osvaldo Cazares Y un servidor Opinamos de todo Sin tener idea de nada Como tú y tus compras Pero monetizado Te esperamos Este viernes 3 de marzo En YouTube Spotify Apple Music O donde quieras Darnos tu dinero Somos ComptoEx Tóxica Estamos felices de volver Feliz y no pasa nada Estamos en Facebook Live Muchas gracias A toda la gente que está conectada En nuestro Facebook Live Vamos a ver Que tenemos Saludillo Felicitada No se pierdan el pulso De la república Hoy a las 8 de la noche Porque quedó Cabrón O sea Este yo creo que El De los mejores pulsos De los mejores pulsos Exactamente El Tony Stark De los pulsos Dice Feliz inicio de semana También para ustedes muchachos Que bueno que tienen Una actitud muy bonita Este lunes Talos de la calurosa Monterrey Miguel Ríos Es que vamos a hablar De como Como si le ardió Al licenciado Al licenciado Si estaba de Si como peluceando Eso 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 Oye Osvaldo Dicen aquí en el chat Que solo tú puedes dar fe De la legalidad Si se trata de una lucha Claro Ahorita vamos a ir con eso Nosotros tenemos un experto En lucha Saludos desde Caborca Mira como si existiera Desde Caborca De Caborca ¿Cómo estás? Dice El estudio 3R de forma Le hace el corazón de Chumel O porque lo usan todos Hijo me conoces tan bien carnal Saludos a los Heteroflexibles de la radio Igualmente hermano Un beso para ti Un beso de hombre Dice Chumel que guapos Valdo y Gabriel Los echo de menos El fin de semana Estoy malita No hombre chaparrita Cúrese Yo si fui a la marcha Dice este carnal Muchas gracias cabrón Dice saludos Seguidores de la radio De la república Muy bien Todos los de progreso Dice saludos a los ardillos No aquí ya no hay ardilla Aquí ya no se conecta Tanta banda Obregón sonora Vamos a ir a Sonora Vamos a ir Este fin de semana ¿Qué van a hacer? Este fin de semana que viene Querétaro Querétaro Dos funciones 6 y 9 Qué bonito Láncense ahí al Pampas De regresito Sí ahora sí voy Voy a echarme un peptito Para que no me pase en cartera Lo que pasó la vez pasada Que Dios de mi vida Hiciste las 12 casas Las 12 casas del Zodíaco La visita de las 12 casas Pero fíjate como Cuando uno es justo Y tiene un corazón bueno Cuando uno El alma la tienes Así Cristalina Sin mácula Todos los baños A los que llegué Hospitales Así Pero te pueden operar Qué buena suerte Porque si nos han tocado Luego en carretera Cada año Sí Unos que están allá Ocupados Exactamente Exactamente Y luego El fin de semana que viene Hermosillo Hermosillo Preciosillo Cómo no Y las hermosillas Que ya Hijo el hombro Es que una vez Yo le dije A A Hay un hombro Que se llama El Ice Que me gustó un montón Y le dije Vamos Y dice Güey No me gusta el hombro A mí tampoco Vamos Vamos a ver Y luego Le dijo Así Te echas un whisky Y lo regresamos Órale güey Cinco en la pinche mañana Yo estaba parado Nada más Así en una esquinita Haciendo las morras De los vatos Más guapos De este país No, no, no Así Así Y luego Como todavía ¿Cómo se llaman los elfos? ¿Cómo se llaman los elfos? Ajá, dale Elendor En el bosque No, no, no Pero tiene un lugar Rivendell Rivendell Esa es la Donde vive Archie Rivendell Ah, perdón Es Riverdale Riverdale No, hombre Mi Osvaldo Así babeando Así de Es que me gustan Los y las No sabes ni a quién ver No, no, no Ni tocar Ni ver Ni tocar Sí, sí Tú nomás lo estás dejando Así ser un ranchero Guapo Gracias por pasar No, hombre No, qué belleza Mi sonora Mi sonora Hablo mejor de a Jaimico Así Miquito así Como eres culero No seas culero Miguel Espérate No, espérame Ya ni yo Ya ni nosotros Pero no, no Hablo mejor de a Jaimico Ambos tienen un acento distintivo Rivalidad Imaginar Encontrar El que es obviamente superior Y tiene el culo rojo ¿Qué le conoces? No, no Miguel No, si es feo Es feo Dice Según Bates ¿Cuánto fue esta vez? No, ahora sí Dijo acá Hay muchas personas Que 10 mil Ya, no, saben Bates Sí, más o menos Digo, porque hay un número aproximado De cuánta gente cabe en el Zócalo Entonces más o menos dijo Bueno, va para allá Pero había gente que estaba Como decíamos No, atascado Oye, dice Adrián Eduardo Os, felicita a mi papá Por favor Felicidades a tu señor papá Ahí vamos de regreso ¿Hay mención o no hay mención? No No hay mención La radio de la república Con Chumel Torres Ya, no hay mención El peor tesero de México Ahora también por la radio La radio de la república Señora bonita Amigo, amo de casa Mientras usted estaba Como todo un señor Lavando los trastes Mientras su mujer Está ahí echadota Nada más Sin hacer nada Se lo merece Se lo merece Ella cansada De tanto ¿Qué manda en ese hogar? Cansada de soportarlo Desde aguantarlo Para empezar Y luego, a ver ¿Tú crees que es fácil Estar en el dominó El fin de semana? No señor No, no, no Uno se casa con las amigas Ahí echando La canasta uruguaya La canasta uruguaya La margarita El cóctel El dominó cubano El dominó cubano Se cansa La mimosa La mimosa Hazle el paro Le estamos platicando En el primer bloque Acerca de la marcha A la que asistió Un montón Songal de gente Ahí en el Zócalo Esa fue la cifra Montón songal Montón songal Y en más de 100 ciudades De la república Porque hay que decirlo Todos los estados Mega participativos Chihuahua Monterrey Guadalajara Mérida Todo el mundo Estaba afuera ahí Y pues obviamente Uno de los que no Fueron a marchar Andrés Manuel En la mañana El licenciado Mira No se notaba como No se notaba enojado Estaba mirando como ardilla ¿Sabes qué pasa? Pero quitar la banderuca Eso sí es una muestra De Sí, hacer lo que hicieron Estuvo ruin Pero ¿Sabes qué pasa? Como su plan Ya está prácticamente A punto de avanzar Ajá Entonces Ya que se quejen Y entonces me ilusió la marcha Sí, güey Es que mira Yo eso sí lo sentí Como cuando mi hermano Prestaba su coche Pero le quitaba el estéreo Ándale ¿Sí me entiendes? Ándale Es gachis Es gachis Te presto mi coche Pero pues a ver ¿Qué oyes, güey? Ajá Y es de No, pues ¿Para qué lo quiero? Como mi jefe Si me tiene el carro Pues lo lavas Ah, güey Qué ganas de no prestarme Lo que también tú Entonces tú eres mi papá Exacto ¿Qué quieres? Que le ponga gasolina también Y te dices mi padre Y te dices mi padre ¿Y luego qué? Gasolina Y luego Gasolina Y vas a querer que pague yo Mis colegias ¿Qué quieres? Que ayude en la casa Que ayude en la casa Que no me salga Y al rato ¿Y al rato qué? Que llegue a dormir Tengo 15 años, güey Que no beba en las mañanas No, señor Pero, bueno El licenciado más bien Como que más bien Me pelució a la martes Sí Ah, llenaron el zócalo Uf, qué bueno fue ayer Ay, qué padre Qué padre Estuvo su marcha Ay, no, no Hubo otra cosa Que amé que se molestaron ¿Qué? Que no tardaron mucho En el zócalo ¿Te acuerdas? Ah, ay, ya se fueron Duraron una hora Pues si no era acampamento, güey Es que creía, güey Aquí sí se chamea Papacito Aquí sí hay trabajo Pues como antes Se acostumbraba A agarrar reforma Y quedarse a dormir Tres meses ahí, güey Pero llegas uno No, papá Mañana hay que ir a chamear Vamos al brunch Sí, se demostró Así y ya vámonos todos A la chamba Porque mañana hay que A chamear la papa Fuera uno de esos Desobligados Que dice, güey Ah, marchita Pues nos ponemos Un campamento Uy, marchita Te calentaba una sopita No, margarita Se pone padre El tema es ese Bueno Y entonces el presidente Dijo así de Ah, llenaron el zócalo Pues qué padre Fíjate, la verdad Es que yo Más veces, ¿no, Chucho? ¿Cuántos han sido? ¿60? Así, 60 No, bueno, o sea Digo, qué cool Se siente muy cool Sin jalar gente Nomás pasaba Caminaba ¿Caminaba y se llenaba? Ah, sí, se siente muy cool Los entiendo Yo hice esto por años Pero muchachos El presidente Este fin de semana Nos hizo una revelación Importante Desde el más allá El Jaime Maussan de Macospana Están haciendo El Pedro Ferris Uno nos vigila Exacto Bueno, ustedes saben Que este proyecto Que está destruyendo La selva En el sur del país Conocido como El Tren Maya Que están rellenando Cenotes con piedras Estos reales Están en video Y básicamente Sustituyendo a los árboles Con aire Exacto Talando árboles Que le dijo a Carmen Que no voy a matar Uno solo Pero aquí estamos todos Bueno Y entonces Han hecho descubrimientos Ahí Que encuentran Que tu ruina Que encuentran Que tu codice Que tu mamut Como en el aeropuerto La mamutiza Estrato y estrato De mamut Que ya decían No, reportes Mamutlandia Exacto Mamutlandia El Belén De los mamuts Y ahora Y ahora Dentro de toda esta Criptozoides Exacto Qué bárbaro Carnal No seas grosero No, no, no Así le dice Una Lush Que es una Bestia mítica Que se dedica A cuidar los bosques Es un gnomo Podríamos decir Es un gnomo Es básicamente Es un duende Que no es Amarón Manzanero O sea Es otra Es otro Todavía más chaparro Es más chaparro todavía Y entonces Tenemos un experto En meridia Exactamente El alush El gnomo Pero se dedica El alush A Según la mitología Meridense O Meridiana Ellos cuidan La selva Ellos son los cuidan La selva Y ya si te topas Con uno Pues tienes que dejarles Básicamente unas ofrendas Cada segundo Comidita Comidita Y ellos cuidan Tu chanté O sea básicamente El amlo Aquí hay un ingeniero Ajá De amlo Capturó Capturó En una instantánea Ajá A una lucha ¿Tenemos de imagen? ¿Tenemos de imagen? Vamos a verla Déjate caer Ven a más Es la de la izquierda Es esta cosa como negra Que está allá arriba De un árbol Diciendo de Ah es una lucha Y es de Es Hiram con peluca Es Hiram No si Parece Hiram Que le dio miedo Cuando la primera vez Que vio un buque a vapor ¿Te acuerdas? Dijo ¿Qué es esta cosa Del hombre blanco? Eso básicamente Y ahí tenemos Un experto En cosas del demonio José Antonio Badía Le mandamos un saludo A mi querido Badía De leyendas legendarias A él le encanta Todos estos temas Dice Esta imagen es bien vieja Y se ha usado Para todo Es como No 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 señor No 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 El señor presidente dijo En merengue Uno de mis ingenieros Exacto Hace tres días Tomó esta foto El ingeniero Me estás Me estás diciendo Chumel Torres Me estás diciendo Que el Que el señor presidente Tuiteó borracho Eso me estás Eso estás asegurando Eso estás asegurando Lo que estoy asegurando Es que esta imagen No es una lucha Es Una Jibón Que es con un chango Ahí que nomás está Pero Chango con peluca Pero Paco No Aparte lo que estuve leyendo Es que la imagen La han usado en todo el mundo En todo el mundo Yo sé Yo sé que te Me estás diciendo Que le mintió El ingeniero Que dijo Se tomar la foto Dijo Le mintió Al señor presidente Traicionando El juramento Que hizo Traicionó Exacto La confianza Del señor presidente La confianza del presidente Con la mano en la biblia Cuando se graduó Este ingeniero Judas Sapo Judas El Iscariote Sapo Iscariote Le dijo A este Al señor Que Que no sabe mentir A este sempiterno presidente Que no sabe mentir Que es como Juan Diego Sin mácula Sin manche Le dijo Vea nomás esta lucha Vean este fotón Este fotón Y el presidente Con toda la inocencia Con toda la inocencia Que le caracteriza Una blanca paloma Una flor Una flor en el fango Pétalo Pétalo Una flor blanca Que surge De las entretelas Del fango Estoy muy entretenido Publica esa foto Con la inocencia De un niño Y la confianza Y la confianza Que tienes cuando Cuando caes En tu equipo Cuando caes Y Cristón Nazareno Mismo te carga Así tuiteó Bueno con esa inocencia El señor Tuitea una foto Todos le dijeron Viejo borracho Perdón Pero si le dijeron Señor esto usted tomado Señor esto usted tomado La red es muy fea Y dijeron Oye pero perdón Viejo menso Que no se que Pon tu que Si lo hubiera hecho Si hubiera sido una lucha Que se hubiera encontrado Eres el Te has hecho el tren maya Que no te estaría diciendo De esa lucha Exacto Diciéndote Exacto Cortale wey Según la No lo que era La gente de media Le mandamos una hora Acepta la gente El aluche Está diciendo Mis labores Yo protejo el bosque Ahí está el centro comercial Que me queda ahí En unos minutos Te va a llevar la fregada Oye y que haces Son feroces ahí Pues son feroces Claro si Son traviesos Son traviesos Te muerden Hay mordida de aluche Si como de burro Hay picadura de aluche Que es muy Alcafote Y es que Flotar Frotar ahí No 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 Ya neta Que hacen Son traviesos Son traviesos Cosas Como gremlins Son Si son como los demonitos Estos de chihiro Así de Que está en el bosque Te esconden la bebida Por ejemplo Ándale Ah yo le lloro A mi jefe Soy el aluche De mi papá Papá no tomes Oye yo tenía un aluche Vio una aluche Y se lo llevó Bueno pero ya no dijo nada El señor presidente Ya no dijo nada De su foto Ya se despertó Ya crudele No es que la marcha Ya lo Lo puso ya En los pies En la tierra Que mal patín Que mal patín La neta O sea Mira Ya no va a con No nos metemos Con sus creencias Nadie Nadie se mete Pero la foto no es Vamos Puedes que no saluches Es muy tu problema Está bien Ahora Ahora el tema es que Pero la foto ya es bien El presidente no es el que lleva su red social Exacto Están engañando a su equipo O sea el que saque su community manager Es de Dale una checadita Espérate Va a seguir las del niño polla Y el CM de presidencia No debe cobrar barato Yo creo que sí No, no creo Yo creo que ni cobra Bueno Más bien Alguien le cobra por él Yo tengo una teoría Que ahorita te voy a hacer al aire Pero ahí lo platicamos Porque esto es muy secreto Llegamos al final de este programa Así es ahorita amigos de casa Vámonos con la información De Joaquín López Dóriga Nosotros volvemos Nos esperan Hoy a las 8 de la noche El Pulso de la República Quedó muy bonito Tenemos De qué se trata básicamente El desmantelamiento Y le decimos ¡Joaquín! Ahí te va la lucha Esta fue una producción De Grupo Fórmula Encuentra más contenido Como este En radioformula.mx ¡Gracias! 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 ¡Gracias!